Hola internacional, ¿cómo estás hoy? Estoy fenomenal. En el vídeo de hoy vamos a hablar de cuándo se utiliza sí mismo, sí misma y como siempre lo voy a hacer con ejemplos muy sencillos porque considero que la simplicidad es muy poderosa, ¿vale? Y lo vas a ver esto muy muy claro en el vídeo. Si te gustan mis vídeos, suscríbete. Me llamo Beatriz Cutillas Moreno, pero me puedes llamar BCM. Y bueno, vamos a empezar con el vídeo. Lo más importante, en mi opinión, es que veas la secuencia. Primero lo que significa, entonces, mí mismo significa myself, ¿vale? Y conmigo mismo significa to my own self. ¿Ok? En mi caso, como soy una chica, sería mí misma y conmigo misma. Esta es la base de todo el vídeo, pero te voy a mostrar cómo se utiliza con las diferentes personas y con qué verbos se utiliza y con qué preposiciones. Aunque suene así un poco eso, lo vas a ver muy sencillo. Vamos paso por paso. Y los ejemplos van a ser súper ultra sencillos para que te fijes en lo que importa. Y luego ya tú puedes combinar eso con diferentes personas y diferentes objetos, etc. ¿Vale? Vamos allá. Bueno, lo primero para tener en cuenta. Mira lo que te pongo aquí. Mi misma, conmigo misma. Mi mismo, conmigo mismo. Ti mismo, contigo mismo. Ti misma, contigo misma. Si mismo, contigo mismo. Si misma, contigo misma. Nosotros mismos, con nosotros mismos. Nosotras mismas, con nosotras mismas. Vosotros mismos, con vosotros mismos. Nosotras mismas, con nosotras mismas. Ellos mismos, ellas mismas, ustedes mismos. Debería decir que en la tercera del singular puedes utilizar el mismo, ella misma, sí mismo y con ella misma, con él mismo, consigo mismo. ¿Vale? Lo tienes aquí todo ordenadito. Entonces, ejemplos para utilizar esto. Laura piensa mucho en sí misma. Pablo piensa mucho en sí mismo. Fíjate que es pensar en. Otro ejemplo. Laura confía mucho en sí misma. Pablo confía mucho en sí mismo. Confiar en. Pensar en. Laura siempre decide por sí misma. Pablo siempre decide por sí mismo. Decidir por. Laura tiene un buen concepto de sí misma. Pablo tiene un buen concepto de sí mismo. ¿Vale? Laura siempre está hablando consigo misma. Laura siempre está hablando consigo misma. Pablo siempre está hablando consigo mismo. Pablo siempre está hablando de sí mismo. Talking about her self. Talking about his self. Pero lo otro era talking with his own self. Or talking with her own self. Laura se hizo daño a sí misma. Pablo se hizo daño a sí mismo. Esto puede ser accidentalmente. Uf, a mí misma. O a propósito. Laura se arregló el pelo a sí misma. Pablo se arregló el pelo a sí mismo. Quiere decir que no fueron a un profesional. Esto imagínate que es en una boda. ¿No? Vas a una boda o a un evento y te arreglas el pelo a ti mismo. Quiere decir que no ha sido un profesional. Laura se corrigió a sí misma. Pablo se corrigió a sí mismo. Esto es, por ejemplo, un profesor que se equivoca y se corrige a sí mismo en ese momento. No necesita que alguien le corrija, sino que se da cuenta de que ha dicho o ha escrito algo mal y se corrige a sí mismo en ese momento. Laura se educó a sí misma. Pablo se educó a sí mismo. Quiere decir alguien que no ha ido a la escuela, que se ha educado solo o sola. Laura se ama mucho a sí misma. Pablo se ama mucho a sí mismo. ¿Vale? Y ahora el impersonal. Es importante amarse a uno mismo. Es importante cuidarse a uno mismo. Es importante decidir por uno mismo. Entonces, aquí es To speak about oneself. Bueno, aquí entonces es It's important to love oneself. It's important to look after oneself. Es importante tener confianza en uno mismo. It's important to have confidence in oneself. Es importante creer en uno mismo. Es el impersonal, es general. Y sirve para mujer y hombre. Es importante tratarse bien a uno mismo. Me gusta pasar tiempo conmigo misma. Te gusta pasar tiempo contigo mismo. Te gusta pasar tiempo contigo misma. A él le gusta pasar tiempo con él mismo. A ella le gusta pasar tiempo con ella misma. Les gusta pasar tiempo con ellos mismos. O a él le gusta pasar tiempo consigo mismo. O a ella le gusta pasar tiempo contigo misma. Son correctos. A usted le gusta pasar tiempo con usted mismo. O a usted le gusta pasar tiempo contigo mismo. Son correctos todos. A nosotros nos gusta pasar tiempo con nosotros mismos. A nosotras nos gusta pasar tiempo con nosotras mismas. A vosotros os gusta pasar tiempo con vosotros mismos. A vosotras os gusta pasar tiempo con vosotras mismas. A ellos les gusta pasar tiempo con ellos mismos. A ellas les gusta pasar tiempo con ellos mismos. A ustedes les gusta pasar tiempo con ustedes mismos. Y ahora te voy a comentar unas cuantas frases interesantes con este concepto. Por ejemplo, cuando en inglés se dice up to yourself, up to you, en español eso se dice tú mismo, tú misma. Or up to themselves, ellos mismos, ellas mismas. ¿Vale? ¿Vale? Up to himself, up to herself, el mismo, ella misma. ¿Vale? En ese caso es el mismo, él misma, ella misma, ellos mismos. ¿Eh? Que se atengan a las consecuencias. En cierto modo suena un poquito así. Hay una... Los usos en general de mismo tiene varios usos. Y aquí te voy a decir los más importantes. Mismo puede significar the same. Entonces, el mismo día se compró un coche y una moto. Todo. En el mismo día. En el mismo día. On the same day, he or she bought a motorbike and a car. Both. En el mismo día. ¿Vale? O todo sucedió el mismo día. Everything happened the same day. On the same day. Por ejemplo, cuando quieres utilizarlo como un ejemplo. Eh... Necesitamos un voluntario para repartir estas cartas. Usted mismo. O necesitamos una voluntaria para que nos explique el ejercicio. Usted misma. ¿Eh? Cuando se dice usted mismo, usted misma es muy formal y en realidad no te da la opción. Cuando te dicen usted mismo, es un poco una orden. ¿Vale? Si fuera, por ejemplo, en una clase de un colegio y fuera un niño, sería tú mismo. Tú misma. O Pablo mismo. Laura misma. ¿Eh? Es como, por ejemplo, tú podrías ser el voluntario. Voluntario. Jajaja. Para hacer esto. Y luego tienes el asimismo. Entonces, tienes varias cosas aquí. Tienes asimismo, todo junto y sin acento. Y esto quiere decir también. Es un sinónimo de también, pero es muy, muy formal. Es en la literatura. Yo, sinceramente, no recuerdo la última vez que utilice esto. ¿Vale? Entonces, es... Na, 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 na. Una frase, ¿no? Asimismo, na, 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 na. Y quiere decir también. Entonces, si lo ves escrito, ya sabes que significa también. Bien. Luego, tienes otro tipo de escribir asimismo. Que es así, con acento en la i, y mismo. Y eso quiere decir de esa manera. Entonces, imagínate que estoy haciendo pan. Y le estoy enseñando a alguien. Digo, mira, tienes que amasar la masa asimismo. Te estoy enseñando cómo hacerlo, ¿no? Y te digo, asimismo lo tienes que hacer. O puedes decir así. Pero también puedes decir asimismo. De esta manera. Quiere decir de esta manera. ¿Vale? O podrías escribir este informe asimismo. Y te lo muestro. ¿Vale? Y luego tenemos el asimismo que acabamos de ver. ¿Vale? Que es el asimismo. Asimismo. To oneself. Pero en este caso sería. To himself. ¿No? To him or to herself. Or to usted self. ¿Vale? Esto era lo que te quería mostrar en el vídeo de hoy. Espero que te haya servido. Yo te recomendaría que a lo mejor fueras para atrás en el vídeo y apuntaras estos conceptos y los asimilaras y pensaras en ejemplos en los cuales puedes utilizar estos conceptos. Son muy útiles y te dan otra dimensión de tu expresión en español. Como siempre te digo, te deseo lo mejor. Y no te olvides de que tú eres importante, de que tú eres especial, de que tú eres único o única. Así que comunícate en español. Libérate y conecta con tu familia y amigos pues a otro nivel. Muchísimas gracias. Hello, international, international like me. How are you today? I am so well. And in this video, I am going to show you how to use asimismo, asimisma, what does it mean? And then you're going to be able to see this in context. So I am going to keep the video super simple and the examples extremely simple so you can pay attention to that structure. And then once you understand the structure, you can take it and use it with different situations, different objects. Ok, so let's start. So basically, have a look at this. Mi misma, so is my own self. Conmigo misma, with my own self. You can also say, if you are a guy, a man, mi mismo, conmigo mismo. Ok? Then we have, tu misma, contigo misma. Beautiful lady. Tu mismo, contigo mismo. El mismo, con el mismo. Ella misma, con ella misma. Usted mismo, con usted mismo. Si mismo. Si mismo. Consigo mismo. Consigo mismo. Si misma. Consigo misma. Consigo misma. All of these are correct. So you can use. So you can use. Si mismo. Si misma. Consigo mismo. Consigo misma. Consigo misma. Or with the specific pronoun. You are going to see this so clear in the examples. Ok? This is just like an introduction to put you into context. Now. Nosotros mismos, nosotras mismas. Con nosotros mismos, con nosotras mismas. Vosotros mismos, vosotras mismas, con vosotros mismos, con vosotras mismas. Now. Ellos mismos, con ellos mismos. Ellas mismas, con ellas mismas. Ustedes mismos, con ustedes mismos. Ya está. Anda sol. O consigo mismos, consigo mismas. Uhhh. Consigo mismos. Uhhh. Con ellos mismos, con ellas mismas, con ustedes mismos, con ustedes mismas. Y consigo mismos. Consigo mismas. Yes. Ok. So. Examples. Laura siempre piensa en sí misma. She always thinks in her own self. Pablo siempre piensa en sí mismo. Laura confía mucho en sí misma. Pablo confía mucho en sí misma. Por sí mismo. Laura siempre decide por sí misma. Pablo siempre decide por sí mismo. Laura siempre habla de sí misma. Pablo siempre habla de sí misma. Laura siempre habla consigo misma. Pablo siempre habla consigo mismo. When you say Laura habla consigo misma, it means that she talks to her own self. Ok. Consigo. Consigo. With her own self. Laura se hizo daño a sí misma. Pablo se hizo daño a sí mismo. This could be that by accident they hurt themselves with doing something on their own. or so there's no external accident or that they give it purposely to themselves. Ok. Laura se arregló el pelo a sí misma. Laura se arregló el pelo a sí misma. Pablo se arregló el pelo a sí mismo. This could be the case if you are going to an event, no, like a, I don't know, graduation or a wedding and you don't go and get your hair done by a professional. So Laura did her own hair and Pablo did his own hair. Laura se corrigió a sí misma. Pablo se corrigió a sí mismo. It means that they corrected themselves without needing anyone external to let them know what was wrong. So they realized that they said or brought something wrong and correct their own selves. That could be the case for a teacher, for example, that makes mistakes and they correct their own selves. Or a student that is learning something and before the teacher says they correct their own selves. Ok. Or their own work. Laura se educó a sí misma. Pablo se educó a sí mismo. It means that they taught, they were self-taught, they didn't go to school, they were self-educated. And now let's use the impersonal. Es importante tratarse bien a uno mismo. So it's important to treat oneself properly, you know, or with care or with respect. Es importante amarse a uno mismo. Es importante confiar en uno mismo. Es importante confiar en uno mismo. Es importante confiar en uno mismo. Okay. And in this case it's uno mismo. A man or a woman. Ida se mata. It's the impersonal. Uno mismo. One self. Vale. Okay. And now, so for example, I'm going to show you now a few sentences that are quite interesting. So see in English when you say up to yourself, up to you, up to herself, up to himself, up to myself. This is in Spanish how we say this is yo mismo, up to myself, up to myself. Tú mismo, up to yourself. Él mismo, ella misma, up to himself, herself. Nosotros mismos, nosotras mismas. Up to ourselves. Vosotros mismos, vosotras mismas. Or, ellos mismos, ellas mismas, ustedes mismos. O, usted mismo. Okay. O, usted misma. Si es una señora. Si es una señora. If it's a lady with respect, it's usted misma. Or if it's in plural, a group of ladies with respect, it's ustedes mismas. It's like the decision is yours, up to you. Okay. So this is quite, quite quirky and quite interesting in Spanish language. And then I'm going to show you the meaning of mismo. Briefly, mismo has a lot of meanings, but one of them is to say the same. So for example, Cocinó diez paellas el mismo día. So, he or she cooked ten paellas in the same day. In this case, mismo means the same. Yeah. El mismo día. The same. The same. Or the same day. I am going to go to Birmingham and back on the same day. Voy a ir a Birmingham y a volver en el mismo día. En el mismo día. On the same day. Now, mismo can also be used as an example. So see when someone asks for a voluntary, you are in a course, in a group. And then they say, oh, we need someone to take notes of the scores of this exercise. Usted mismo. Usted misma. Pablo mismo. Laura misma. Tú mismo. Tú misma. It's yourself. Yourself, for example, as a voluntary. Okay? That's how we express this in Spanish. And then you have, in the así mismo you have three ways of saying this. You have Así mismo, all together, without accent and that is extremely formal and it means as well or tambien in spanish it means as well as as well or as well as and and then it's very formal i don't really use this and i don't think this is in literature really so something happened asimismo continue the sentence so that asimismo means as well super formal then you have asimismo separately with an accent in the last in the in the e for india here asimismo and that means like this it's a little bit formal but less than the one above so basically if i want to show you look you can actually draw a picture um asimismo look see asimismo asimismo i'm showing you like that like this asimismo you can use this sentence um it's it's not very well used but is i just want you to if you see written down to see the differences and then you have the asimismo which we have just seen which is the se corrigió asimismo se corrigió asimismo se peinó asimismo se peinó asimismo to oneself or to himself to herself okay and this is all i wanted to show you in the class today i will probably recommend if you could go back in the video feel free to look at the spanish part of the video as well to get familiar with these bits and bobs you'll be able to understand an awful lot of the spanish part as well and i will recommend you to take notes of what you learned in this video today and think of examples where you could use these structures okay now that you know exactly what they mean and where they are as i always say i wish you the very best don't forget that you're important that you're significant that you matter comunicate en español libérate y conecta con tu familia y amigos a otro nivel muchísimas gracias